Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Vamos a continuar con la parte 2. Antes de empezar, vamos a darle una oración. Ellas están muy bien. Vamos a darle los mejores deseos a Wendy Granchester y a Vivian Granchester. A la de... Un amor de verano y a la de... Solo mía. ¿Por qué? Porque no tengo nada contra ellas. Pero la gente cree que porque, al final, digo... Un amor de verano, escrito por la inmencionable, es solamente un juego. Todos nos las pasamos bien, todos somos alegres y aquí no hay enemigos de ninguna clase. Continuemos. Es precioso, gracias. Albert se detuvo, puso el aparato sobre la grama y comenzó a hablar. Candy, quiero entregarte esto, dijo serio. De la bolsa interior de su abrigo, sacó un pequeño estuche de terciopelo rojo. Lo abrió y los ojos de la chica se abrieron ampliamente ante la impresión. Son joyas que pertenecen a mi madre. Ahora, te pertenecen a ti. Al verlas juntas, Candy quedó estupefacta. Mi madre dejó muchísimas joyas más, Candy. Mi hermana también. Yo las guardé para mi esposa. Y ella eres tú, dijo con ternura. No sabía qué decir. Albert, yo... Yo te quiero solamente a ti, ¿sabes qué? Lo sé, mi amor. La interrumpió. Son un símbolo por la vida que compartiremos juntos. El dinero no es importante para nosotros, pero viviremos rodeados de ello. Quiero que sepas que no podría vivir mi vida sin ti. Te necesito para que me des fuerzas. Su voz era suave y llena de amor. Candy entendió perfectamente el significado de las joyas y se sintió conmovida. Las aceptó como un símbolo. Yo tampoco entendería mi vida sin ti, Albert. No me importa si eres rico o pobre. Su corazón desbordaba de emoción. No pudo decir más y comenzó a llorar silenciosamente. Lo sé. El joven, con el dorso de la mano, le limpió las lágrimas. Luego decidieron regresar. Albert recogió la bicicleta. La llevaba tomada por el manubrio. Candy caminaba a su lado. Al día siguiente, Albert la llevó a su trabajo, al hospital como de costumbre. Al despedirse lo hicieron con un corto beso en los labios. Un grupo de enfermeras iba pasando y los vio besarse. De inmediato se escucharon pequeñas risas y Candy graciosamente se sonrojó. Tres días pasaron rápido. Ya era miércoles. Al salir del hospital, Dylan y Candy caminaban juntos porque él le había ofrecido llevarla hasta el apartamento de su auto. Al llegar al portón principal, vieron a Albert apoyado en su auto esperándola. El rostro de Candy se llenó de alegría. Ambos caminaron hacia el rubio. Hola, Dylan. ¿Cómo estás? Dijo alegre, extendiendo su mano. Muy bien, Albert. Gracias. Respondió estrechando la mano. Aquí la tienes. Los dejo. Dylan. ¿Por qué no nos visitas el sábado por la tarde? Te reto otra partida de ajedrez. Continúa el rubio amigable. Reto aceptado. Gracias por la invitación. Dijo el joven alegre. Alejándose. Hasta entonces. Luego Albert. Concentró su atención en la bella enfermera frente a él. Ceron un beso en la mejilla. Abrió la puerta de su auto para que entrara. Te extrañé. Y yo a ti. Te ves cansada. He tenido un día atareado. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu día? Muy ocupado. Espero con ansia las vacaciones. No sabes cuánto extraño el hogar de Pony. Se transportaban al departamento cuando recordó que Albert. Había invitado a Dylan a un juego de ajedrez. Se le ocurrió que sería buena oportunidad para tener una reunión en grupo. Albert. ¿Podemos invitar a Michael y Flammy para el sábado? Por supuesto, linda. Puedes invitarlos. Gracias. ¿Podemos ir al supermercado? Tengo que comprar algunas cosas. ¿Al que está cerca de la casa? ¿De cuál casa? No sabía si se refería a la suya o la de él. De... Sonrió de medio lado, haciendo una pausa. Quise decir, de tu casa. Nunca podré desprenderme sentimentalmente el que fue también mi apartamento. Lo dijo Melancólico. ¿Todavía es tu apartamento? Lo dijo Melancólico. ¿Hoy más que nunca? Lo poco que tengo es tuyo también, respondió Amorosa. Se regalaron una amplia sonrisa. Los enamorados hicieron las compras de su casa. Cargaban varias bolsas llenas de comestibles. Creo que compramos demasiadas cosas, dijo ella un poco preocupada. No nos olvidemos de tu saludable apetito, Candy, respondió bromeando. Qué indignación, se puso seria. Frunció el entrecejo y su viol mentón fingiendo disgusto. Pero al cabo de segundos, se unió a él en risotadas. Llegaron a su casa. Albert sacó su llave del bolsillo. Abrió la puerta y entraron. Ese gesto hizo que Candy se sintiera muy comprometida con el joven. La vida insistía en hacer de aquel apartamento un hogar que compartieron juntos. Se sintió humilde ante aquella maravillosa sensación. Pusieron las bolsas sobre la mesa y poco a poco colocaron todo en su puesto. Candy, ponte cómoda. Prepararé algo de comer. Sí, gracias. La chica fue a su habitación, se quitó el uniforme. Se refrescó un poco. Y se puso un vestido más cómodo. Al regresar, le ayudó en la cocina y conversaron de todo un poco. Después de un rato, la comida estaba lista. Se sentaron a la mesa a tomar los alimentos. Al cabo de unos minutos... Mmm, qué rico. Dijo entre mordiscos. Qué bueno que el sábado estaremos todos juntos. ¿Sabes? Me da gusto que mis amigas sean felices. Todo entre Dylan y Patty marcha bien. También entre Michael y Flammy. Antes de contestarles, se limpió la boca y con el paño, la vio con una mirada interrogante. Dime una cosa. ¿Has tenido algo que ver en todo esto, pequeña? Preguntó con leve sonrisa, detectando complicidad en los ojos de Esmeralda. No, por supuesto que no. Respondió rápido, bajando la mirada, para que él no la leyera. No quería que pensara que era una Celestina. Me alegro por tus amigas. Continuó antes de tomar un sorbo de vino. ¿Sabes? Dylan es originario de California. ¿Alguna vez has estado ahí? Quería cambiar el tema. Sí. Estuve brevemente hace mucho tiempo. Respondió entre mordiscos. Dylan dice que es un lugar hermoso. Me gustaría conocerlo. Algún día. Podemos ir después que nos casemos. Lo dijo con toda naturalidad. Ella se quedó paralizada y él lo notó. ¿Qué pasa? Preguntó confundido. Es que todavía no puedo creer que me voy a casar. Dijo entre alegre y confusa. ¿Quieres esperar? Dijo un tanto preocupado. No. Respondió tomándolo de la mano. Es que ustedes, los hombres, no entienden. No lo puedo explicar. No me hagas caso. Dijo afectada viéndola a los ojos. Ani me entenderá. También la señorita Pony. Y la hermana María. Él comprendió y sonrió dulcemente. Le dio un corto beso en la mano y siguieron con sus alimentos. Después de la cena, ambos llevaron los platos. Luego se quedaron a la sala un rato. Se sentaron juntos a leer el periódico. Luego comentaron sobre las últimas noticias. Después, de un rato más, muy a su pesar, él se despedía con un beso en la mejilla. Luego se abrazaron por largo rato. ¿Cuándo se separaron? Albert vio los ojos color esmeralda muy tristes diciéndole. No te vayas, Albert. Quédate en tu casa. Él entendió la mirada de inmediato. Había deseado que ella lo pidiera. Me gustaría quedarme, dijo dulcemente haciendo, que Candy le diera la más linda sonrisa. Oh, Albert, exclamó abrazándolo. No quería que te fueras. Camerón le regreso a la sala. ¿Quieres que te prepare un baño? ¿O prefieres ducharte? Quiero consentirte, ha añadido espontánea. Al instante, Candy se sonrojó. Se apenó mucho. Perdón, dijo con el rostro caído. Es que estoy muy contenta que seas aquí, como antes, añadió, casi inaudible. No tienes por qué disculparte, dijo el joven halagado, levantándole el mentón. Siempre pensé que serías una buena esposa. Ahora tengo la certeza de que lo serás. La tomó por la cintura y le dio un beso en los labios. De repente, ella se acordó de algo. Ven, te tengo una pequeña sorpresa. Dijo tomándolo de la mano y guiándolo por el cuarto, que era de él. La chica fue directo al ropero y de ahí sacó un fino pijama azul de algodón, unas pantuflas y toallas. Qué bonita sorpresa, exclamó el joven viendo asombrados sus regalos. La última vez que pasaste la noche aquí, no tenía ni siquiera pijama y me dio pena, exclamó. Con pesar. Entonces voy a ducharme, dijo sonriente, poniéndose la toalla sobre el hombro. Gracias, Candy. Le dio un corto beso en los labios y salió. Ella se quedó preparándole la cama. Cuando Albert entró al baño, vio que Candy había redecorado un poco. Había comprado dos nuevas tazas, con iniciales A y C. Con nuevos cepillos dentales. Un color azul, otro rosado. Las toallas que colgaban cerca del lavamanos eran del mismo color. El chico sonrió ligeramente. Era lindo entender que también para ella aquel apartamento era un nido de los dos. Minutos después, Albert salió del baño, con su nuevo pijama y pantuflas puestas. Con el cabello húmedo, buscó a Candy con la mirada, pero no la encontró. Candy, ¿dónde estás? Se secaba el pelo con la toalla. Con una mano. En tu cuarto. Se oyó a la distancia. Albert entró y vio a Candy acostada en su cama encima de un bello edredón de satín color azul. Arreal con bordados crema y durados haciendo juego con los cojines y sabanas nuevos del mismo color. ¿También son para mí? Preguntó halagado. ¿Sí, te gustan? Dejó cariciando la fina textura. Me encanta. Qué lindo detalle, gracias. Habló cariñoso. Caminó hacia la cama. Candy apartó las sábanas para que él entrara bajo ellas. Cuando él estaba acostado, la cobijó delicadamente. Ella estaba encima del edredón. Se vieron a los ojos. Candy era lo más bello que me ha pasado en la vida. Ven. Sacó los brazos de debajo de las sábanas y con ellos reclamó el cuerpo de ella. El joven obedeció y se dejó envolver por aquellos fuertes brazos que tanto añoraba. Comenzó a acariciar los largos rizos con una mano y con la otra la mejilla. Se quedaron abrazados en silencio por largo rato. Él debajo de las sábanas. La chica sobre ellas. Sus pensamientos no cesaban. Hablaban fuerte y sin cesar. Las caricias que él le daba. Quería que nunca cesaran. Él luchaba por no hacer lo que su mente y cuerpo le indicaba que hiciera. Me voy. Dijo ella con leve voz soltando del brazo. Quiero darme una ducha. Está bien. Buenas noches. Le dijo con resignación. Buenas noches. Contestó saliendo del cuarto. Albert. Escuchó el sonido de la regadera. Después de la puerta del cuarto de Candy cerrarse. Luego todo quedó en silencio. Las horas pasaron. La madrugada se había puesto fría. Candy se sentó en la cama. Quería un vaso con agua. Sintió el aire helado en sus mejillas. Se puso de pie y se envolvió con la gruesa cobija. Luego salió de su cuarto hacia la cocina. Al mismo tiempo que salía, Albert también salía de su cuarto. Voy por agua. Dijeron al unizón. Viéndose fijamente a los ojos. Ambos sonrieron. Albert. La había envuelta en la cobija. ¿Tienes frío? Sí. Se cubría hasta la nariz. Se apagó el fuego de la chimenea. Vete a tu cama. Te llevo el agua. Gracias. Y así lo hizo el chico. Cuando Albert llegó a su lado, vio que Candy estaba bien envuelta ojo las sábanas. Ella sacó una mano y tomó el vaso con agua que él le brindaba. Tomó un poco de líquido y se lo devolvió. Inmediatamente Candy escondió su brazo sobre... Entre las cobijas para mitigar el frío. De repente pensó que tal vez no era solo el frío que hacía temblar, sino los nervios. La presencia de aquel maravilloso hombre alteraba sus pensamientos, sus deseos más íntimos. Él estaba de pie a su lado. Al lado de su cama, viéndola, amoroso. Su corazón hizo un pequeño al verlo. También tenía frío o eran nervios. Deseos. Unos nervios deseosos. Albert, quédate conmigo. Se hizo a un lado abriendo un espacio para él. Él no dudó un instante. Tomó unos sorbos de agua sin desprenderle la vista. Puso un vaso sobre la mesa de noche y, despacio, se metió bajo las sábanas junto a ella. Candy no podía más con sus nervios. Se movió un poco hacia la orilla. Quería dejar espacio entre ellos. Se le vino a la mente que estaba portándose como una niña. De repente, un temblor en su cuerpo había desaparecido. Ahora se sentía calorada y las mariposas en el estómago no la dejaban en paz. Ella buscó los ojos celestes y vio que esos estaban clavados en el techo muy pensativo. El joven sintió la mirada de ella y se sonrieron. Ven, dijo el chico amoroso, extendiéndole el brazo para que se recostara junto a él. Ella no hizo de rogar. Puso su cabeza sobre el fuerte brazo y se acostó a la par. Candy, ya no quiero que estemos separados. Me gustaría que te mudes a la mansión. ¿Y eres pequeña? Su voz no podía haber sido más dulce. Pero, ¿qué va a decir la tía abuela? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Que diga que nos tenemos que casar? Ambos sonrieron. Estamos comprometidos hasta que se alegrará. Ella te quiere mucho. ¿Quién lo diría? ¿Entonces aceptas? Preguntó bajando la mirada a verla. Acepto, señor Andri. Dijo subiendo la mirada buscando los ojos color cielo. Entonces, futura señor Andri. ¿Te parece si te mudas conmigo este fin de semana? No podría ser porque tenemos invitados el sábado. También me gustaría comunicarle al señor Thomas con anticipación para que pueda rentar de nuevo el apartamento. ¿Te gustaría que lo compráramos? Candy se sorprendió. Se separó un poco de él y le oía los ojos sonriendo. Me encantaría. Este apartamento es especial para los dos. Se acostó sobre el fuerte pecho. Entonces le pediría a George que hable con el señor Thomas. Se quedaron en silencio un par de minutos. ¿Candy? ¿Te estás durmiendo? No. Estaba pensando. No sé si te he dicho, pero entre sus brazos es cuando me siento más tranquila. Tanto que el mundo... El mundo afuera no existe. Levantó su mirada al verlo. Siento igual contigo, pequeña. Uno su mirada a la de ella. Se aproximaron lentamente hasta besarse suavemente los labios. Luego con más fuerza. Afuera nada existía. En esos momentos se olvidaron de todo. Halbert lo acercaba más a su cuerpo. Y a ella le correspondía dócil. Las fuertes manos comenzaron a acarizar los desnudos hombros de la chica. Quería tocar su piel. Besar cada rincón de su cuerpo. Bajo sus manos se se la cintura. Pero en lugar de sentir la suave piel, sus manos se encontraron en un grueso bulto de ropa. Candy. ¿Qué es esto? Dijo entre labios. De ella antes de separarse a verla. Es que tenía frío y me envolvía en la cobija. Es mejor así. De esa forma no siento tu piel rozando la mía. Penso. Pero ahora tengo calor. Mejor me la quito. Añadió rápidamente la chica, despojándose de ella. Candy, no te quites la cobija. Era muy tarde. Antes que la pudiera terminar, la rubia se había quitado la cobija. Se dejó ver un delicado pijama color dorado en encajes que llegaba hasta las rodillas. Se veía muy sensual con el cabello suelto al natural. Inmediatamente que la vio, el hombre se imaginó subiendo su mano por debajo de la pijama, acariciando el suave y firme muslo y explorando otras partes de ella. Halbert cerró los ojos y se armó de valor para resistir la tentación. Candy se acostó a su lado y le abrazó por la cintura. —¡Ahem! —carrospó, ronca. —Candy, mmm... —¡No te muevas! —¿Por qué? —exclamó inocente. —¿Los cojines podrías poner los cojines entre nosotros? —sonaba afligido. Candy pausó pensativa y entendió lo que pasaba. —¿Quieres que me vaya? —No, amor, todo lo contrario —pensó. Candy hizo lo que él le pidió. Los rubios quedaron en considerable distancia entre los finos cojines. Hubieran querido estar más cerca, pero en el fondo sabían que era lo mejor. Candy se quedó dormida rápido. Para Harbel las horas fueron largas, pero poco a poco, por el cansancio, lo venció. La mañana sorprendió a sus cuerpos entrelazados y los cojines en el piso. Candy se despertaba lentamente. Sintió su rostro enterrado en el pecho del joven. A su olfato llegó el agradable aroma a maderas. Que desprendía de aquel fuerte y esbelto cuerpo. Sintió sus muslos combinados con los del chico y por primera vez no sintió vergüenza. Le pareció lo más normal del mundo. Su corazón comenzó a empequeñecer de amor y latir rápidamente. Le dio un pequeño beso en el pecho y sintió deseo de seguir besándola ahí. Tuvo una leve sensación en su vientre. Quería apretarlo contra su cuerpo, tocarlo. Vio la angélica al rostro del joven dormir apaciblemente con una leve sonrisa y decidió no despertarlo. Despacio y muy a su pesar, se separó de él. Vio como Albert se dio vuelta a la cama y se cobijó mejor. Silenciosamente salió del cuarto y fue al suyo. Se puso el uniforme de enfermera y fue a la cocina a comenzar el desayuno. Al cabo de unos minutos, Albert se despertaba despacio. Fue cuando sintió el olor a tocino y café. Soñoliento salió de su cuarto y fue a la cocina. Buenos días, dormilón. Dijo ella sonriendo a la vez que sacaba un trozo de tocino del sartén. Apúrate. El desayuno casi está listo. Sí, ya regreso. Exclamó el chico adormitado regresando a su habitación. Minutos después, Albert parecía ya vestido con un poco más animado. ¿Tú? ¿Despierta tan temprano? Exclamó sonriendo sentándose a la mesa. Dormí muy bien y me siento llena de energía. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de ti. Habló burlesca. El joven tenía leves ojeras. No podía dormir, confesó apenado. ¿Tenías frío? Me hubieras despertado, te hubiera dado otra cobija. Le sirvió un café. Te lo prepararé, cargado para que despiertes. No tenía frío, Candy. Estaba acalorado por ti, tu cuerpo estaba pegado al mío y tu pijama corto. No fue eso, Candy. Pude dormir unas horas. Estaré bien. Candy se quedó callada y pensativa. Vio los cansados ojos celestes y entendió. ¿Qué era lo que podría haber pasado la noche anterior? Dejó lo que estaba haciendo y tiernamente lo abrazó por la espalda. No me digas que fui yo la causante de tu desvelo. Le dio un pequeño beso en la mejilla. Luego otro beso y otro. Albert no quiso resistirse más a aquellos besos. Volvió su cuerpo para besarla mejor en la boca, pero en ese instante la rubia escuchó que la leche se estaba virtiendo. ¡Uy, la leche! Y salió corriendo dejando con el beso en sus ansias en el aire. No estoy comenzando bien el día, pensó el chico con malestar. Candy sirvió el desayuno. Se ve delicioso, Candy. ¡Uy, no quemaste nada! Esclamó sonriente y comenzó a saborear el tésimo. He aprendido un poco. Creo que tengo muy buen potencial, la cocinera. Esclamó un tono sonriente. Después Albert llegó a Candy al hospital. Envío por ti el sábado. Como de costumbre. Y creo que sería buena idea que comenzaras a empacar tus cosas. Recuerda que te mudas conmigo, pequeña pecosa. Dijo tocando juguetón la respingada nariz con su dedo índice. Sí, amor, como tú digas. Nos vemos el sábado. Al oír eso, él sonrió deleitado y le dio un beso en la mejilla. El día jueves, Candy le preguntó a Michael si él y Flammy podrían acompañarlos a ella y Albert el sábado a la hora del té y luego a cenar. El día viernes, Flammy confirmó la invitación. Llevarían a Judy como acompañante. Candy y Albert esperaban ansiosos la llegada del día sábado y más pronto de lo que pensaron, el día llegó.